Xiomara Castro en la Cumbre CELAC. Primeros ministros, jefes de delegación, socios extrarregionales, miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC e invitados especiales. Primer ministro de San Vicente de Granadinas, excelentísimo señor Ralph González. Como presidenta de la República de Honduras y presidenta protémpore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, este día tengo el honor de asumir la presidencia protémpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y como digna representante de la resistencia hondureña, envío un fuerte abrazo y gigante, valiente y noble pueblo de la patria grande de América Latina y el Caribe. Frente a sus dignos representantes, reafirmo mi compromiso inedudible por la paz. Este 2024 cumplimos 10 años de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, ratificada en la segunda cumbre de la CELAC realizada en La Habana, Cuba. Después de una década y a pesar de todas las dificultades que vivimos, hemos logrado mantener nuestra costumbre histórica de ser una zona libre de conflictos armados y bélicos. Hoy debemos de ratificar nuestro compromiso que nunca un pueblo de América Latina y el Caribe usará la violencia contra un país hermano. Los problemas y la diferencia de los países de este bloque deben de ser resueltos entre nosotros y nosotras mismos sin intromisiones o presiones externas, con el diálogo como herramienta y pensando siempre en el bienestar regional y la autodeterminación de los pueblos. Tiene en mí a una defensora por la paz. América Latina debe de alzar su voz y hacer eco de las palabras de nuestra compañera mártir, la líder indígena Berta Cáceres. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelentísima Presidenta. Y ahora avanzamos con el Excelentísimo Presidente Gustavo Petro, Presidente de Colombia, el cual finalizará la parte final de esta sesión de las conferencias de la CELAC. Gracias, señor Primer Ministro Ralf, de este país hermoso que no conocía, San Vicente y Granadinas, a todos los presidentes, las presidentes, primeros ministros, primeras ministras que aquí nos acompañan. Queremos hablar de paz y Colombia necesita paz. En el esfuerzo de décadas de acabar la violencia colombiana y de pacificar el país, hemos aprendido muchas cosas, muchos gobiernos, muchas fuerzas políticas y la sociedad colombiana. Bien, estamos observando lo que está pasando en la octava cumbre CELAC, en donde ya la presidenta Xiomara Castro ha asumido la presidencia pro tempore, con un discurso bastante corto, el que ha dado la presidenta, en donde se ha enfocado bastante sobre el tema de la paz, sobre el tema de la paz, ha sido parte del breve discurso que ha dado la presidenta Xiomara Castro al asumir la presidencia pro tempore del CELAC. Recordemos nosotros que esta es su octava cumbre, específicamente en San Vicente y las Granadinas. Estaba al habla el presidente de Colombia. Ahí podemos observar que ella está justo a la par del presidente de Colombia y justo a la par del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ese era el momento en el que ella estaba haciendo uso de la palabra, diciendo que estaba muy contenta en asumir la presidencia pro tempore de CELAC en su octava cumbre. Y el mensaje más fuerte que dio fue el tema de la paz, el tema de la paz. Un discurso bastante corto el que ha dado la presidenta Xiomara Castro en CELAC. Hemos estado buscando reacciones y vamos a tener reacciones a lo largo de esta mañana sobre lo que ha dicho la presidenta Xiomara Castro, ese llamado que ha hecho a la paz la presidenta Xiomara Castro en esta cumbre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.